A pesar de la precisión de sus abogados, Shakira no quiere firmar un contrato prenupcial con su futuro marido, el jugador de fútbol Gerard Piqué. La cantante asegura que desde que ella y Piqué tienen un hijo, él se convierte en el heredero universal de todo lo que posee tanto ella como su novio. Shakira recaudó solo el año pasado alrededor de 40 millones de dólares que se suman a la fortuna de alrededor de 100 millones que posee. Y Piqué, aunque no tiene tanto dinero como ella, también es millonario. Solo una de sus empresas generó el año pasado 10 millones de dólares, monto que se suma a lo que el futbolista gana de los acuerdos comerciales que sostiene con diferentes marcas. La boda está programada para mayo del 2014 en Barcelona y se sabe que los abogados de ella tratan de convencerla de firmar el acuerdo antes de esta fecha.